Un cambio, atención, le quiere cambiar la pelota, muy bien, y el conca, vamos, y eso, diciendo, solo para ir a la cabeza, cabrón, para Calesto, Calesto al gol, para la esquina larga, grandadillo, y otra lima, izquierda la pelota, Félix Torres, desde ahí corre para la goooool, lazo, de Félix Torres para Placiente, vieron desde donde le pegó, más de 30 metros seguro, movió trazado, tiene, se la pone por arriba, constructivamente, y con un gol, lazo, Placiente 1, la 1-0, Armando González, el centro de Armando González, pasado, padre y de cabeza, Miguel, voz 1 de Carlos, salvo Placiente, cabrón, de Carlos, cabrón, que viene Lema, también, Lema, sigue Lema, Dicarlo, la hizo muy bien, ¡Dicarlo! González otra vez, está limitado, cabrón, la luz tiene el espacio, viene el centro, Lema, el centro de Lema, Dambier, no pudo convencerle que iba a dejarlo, salió Miguel, el rebote, ahí está Gambier, Galeto, al arco, la hizo bien, Galeto, el rebote, corre Rodolfo García, el centro, Miguel se le escapó, increíble, casi la muerte, Gambier, sigue cabrón, espera Gambier también, Dicarlo, pasado, le queda Lema, el empate, Lema, increíble, bárbaro Miguel, un gol es el centro, García, no pudo Gambier, lo estaban tomando, dice que no pasó nada, el árbitro de Maros, Abrandari, la recupera Lanús, García, está habilitado, Gambier, se va justo el empate, Lema pida adentro, ahí está, Lema, gol, de Lanús, que al fin pone justicia, de casualidad casi, se la llevó por delante, Walter Lema en la boca del arco, y ahora pone el 1 a 1 de Lanús Complatense, 1.